Te saluda una vez más tu servidor Norberto de A11 Digital En este video te voy a enseñar como he logrado tener un alcance a más de 3.800 personas Con tan solo una publicidad o una publicación digamos en este caso en Marketplace de Facebook totalmente gratis No he pagado ni un dólar, no he pagado ni un peso, ni un centavo También te voy a mostrar mi estrategia, es decir, que contenido vas a publicar para que esta publicación tenga ese alcance También te voy a enseñar como romper el algoritmo de Facebook Es decir, como Facebook te recomiende y te de un alcance cada vez a más personas Y por último te voy a enseñar el resultado que he obtenido en esta publicación en Marketplace Así que vamos a Mr. Facebook Tu servidor ya tiene todo preparado Ya he ingresado a Marketplace para que este video no se haga tan extenso Porque hasta que cargue nos va a impedir, nos va a quitar mucho tiempo y te voy a aburrir Como tú estarás viendo, esta primera publicación dice ¿Quieres saber cómo? Esta publicación ha llegado a 2.200, más de 2.200 personas Acá clarito te dice, visto por 2.251 personas para ser exacto Pero el propósito de este video no es este ejemplo Yo en el título he puesto que he llegado a más de 3.800 personas ¿Y qué dice en esta publicación? Dice de que se ha visto por más de 3.800 personas Hasta ahí estamos perfecto ¿Ok? Entonces, como segundo punto te voy a enseñar cuál es la estrategia de publicar Es decir, qué contenido publicar y qué título para que Facebook no te bloquee o no te corte la publicación Es decir, no tengas ningún problema en general Entonces, nuevamente regresamos a Mr. Facebook Y vamos a analizar cómo ha sido esta publicación y por qué ha tenido este gran rendimiento Ok, entonces vamos a abrir Vamos a editar para que veas cómo ha sido la publicación Ha sido muy simple Es decir, tú puedes hacerlo ya estés en Perú, estés en Rusia, estés en España, estés en Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Colombia No quiero mencionar todos los países Pero funciona en todos los países donde tienen Facebook Si es que en tu perfil no te aparece Marketplace Déjame en los comentarios Quiero mostrarte, quiero hacer un video Para eso quiero saber si es que no tienes Marketplace Para hacer el video Cómo hacer que Facebook te lo regrese o te lo cree de tu Marketplace Y puedas por ahí empezar a comercializar tus productos físicos que tienes En tu ciudad, en tu localidad o en tu país Ok, entonces continuamos Pero antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal A que le des clic en ese botón rojo que está debajo de este video Y que actives esa campanita que está al costado De suscribirse y seas el primero o la primera en recibir todos mis videos Que voy a subir a diario de contenido de marketing digital De cómo vender sin pagar Totalmente gratis Para que si tú estás iniciando en un negocio Puedas capitalizarte De esa manera ya Crecer y hacer campañas publicitarias Que voy a hacer videos más adelante Entonces, continuamos Como te dije Que tienes que agregar un contenido Y un título que sea llamativo a la acción Que dé una curiosidad Para que las personas que lo están viendo Den clic en ese botón que le va a salir Enviar mensaje Ok Entonces Por primer paso En esta sección De publicar Tienes que agregar lo que es una categoría Déjame explicar en 10 minutos Perdón, en 10 segundos ¿Qué es una categoría? Es lo que tú le estás diciendo a Facebook Sobre qué personas quieren que vean tu publicación Por ejemplo Si yo agrego bicicletas Mira por acá hay una Que es un ejemplo, ¿no? Bicicletas Si yo agrego bicicletas Mi publicación le va a salir A personas que tienen relación Con bicicletas Quizás en algún momento Buscaron bicicletas Motocicletas Algo relacionado al tema Ok Si yo agrego La categoría de Celulares Entonces Facebook Le va a dar un alcance Bien pequeño A personas que tienen Intereses por celulares A medida de que estas personas Reaccionen Le den Luego esa estrategia Te voy a explicar el último Ok Entonces Es para seleccionar tu público Pero es muy general Es por eso que es gratis Ok Entonces En mi caso Lo que yo estoy haciendo Aquí es Tratar de vender un producto Que es Un quemador de grasa Que ayuda A personas Hombres y mujeres A bajar de peso Ok Entonces Yo lo He puesto En la categoría De Salud y belleza Y me da un Excelente resultado Porque las personas Están buscando Cómo estar mejor De salud Cómo mantener Una mejor Alimentación Una dieta Cómo estar Con una belleza Única Ok Entonces Esos temas Las personas Están buscando En Facebook Continuamente Y Mi publicación Les aparece A una pequeña cantidad Y según eso Si es que Interactúan Mi publicación Crece Ok Entonces El título También Tiene que ser Llamativo A la acción Aquí En esta publicación Le he agregado Te gustaría saber Cómo Nada más ¿Qué pasaría Si yo agrego En ese título Baja Hasta 4 kilos Al mes Baja 5 kilos Al mes Eso Facebook Me lo va A eliminar Y por consecuencia De que me lo va a eliminar Constantemente Varias publicaciones Por igual motivo Me puede quitar Marketplace Ha habido algunos casos Que les han eliminado De su perfil Y eso no quiero que te pase Es por eso que Tienes que tomar Mucha atención A este tutorial Y si es que No lo entendiste Nuevamente Repítelo Toma nota Y aplícalo Ok En el precio Te recomiendo Que agregues Siempre Un número bajo Es decir La idea principal Es de que tú Hagas Que las personas Que se están Conectando Con tu publicación Interactúen Le den en el botón Donde dice Enviar mensaje Porque automáticamente Facebook ya tiene Para determinado mensaje Que está disponible Entonces Esa es la idea Ok Luego te voy a explicar Para qué Y por último Te va a Te va a dar la opción Donde selecciones La ubicación Eso está genial Es decir Acá Donde yo me encuentro Es Chiclado Lambayeque Es una parte De Perú Es un lugar Del norte De Perú Si tú me estás viendo En Chile En México En Ecuador Quizás no conoces Pero tu servidor Tiene todo preparado Es por eso que te dije Funciona En todos los países Ok Ahí en ese lugar Vas a agregar La ciudad Donde vives La ciudad Para que te sea Más fácil Y que solamente Esas personas De la ciudad Puedan contactarte Y de esa manera Tú puedas Hacer Una venta Mucho más rápido Entra de repente En centros comerciales Tienes tu puesto Tienes tu tienda Puedes invitarle Que visiten tu negocio Ok Y por último Agregas la imagen La imagen Tiene que ser Bien Llamativa A la acción A la atención Como Estás viendo En esta imagen Hay Dos fotos De un resultado No tiene que haber Nada de texto En la imagen No puedes Agregar Un antes Y un después En palabras No puedes agregar Un número De kilos No puedes agregar Nada de eso Solamente Sube una imagen Para que de esa manera Facebook No interprete Que tú quieres Comercializar un producto Para bajar de peso Si no Vas a tener problemas Haz caso A lo que te dice Tu servidor Norberto De A11 Digital Entonces El tercer paso Es Cómo activar El algoritmo De Facebook Y esto es Un descubrimiento Por mi persona Porque gracias A eso He logrado Obtener más De 3.800 Personas Que han visto Esta publicación Totalmente Gratis Ok Te comento Facebook En un inicio Da un alcance A una cantidad Pequeña De personas Es por eso Es por eso Perdón Que tú tienes que Agregar un título Que llame la atención Que dé curiosidad De las personas Que están viendo Este video O las personas Que están viendo Tu publicación Den clic Donde dice Enviar mensaje Ok Entonces A mayor cantidad De personas Que dan clic En ese botón Si tú lo publicas Supongamos que 12 del mediodía Y hasta la una De la tarde Hay una gran cantidad De personas Que dieron clic En ese botón Está disponible Está disponible A ti te lleven Los mensajes En tu messenger Ese es Un Como que Una alerta De que tu publicación Es muy buena Es muy Interesante Se puede decir Entonces Facebook Detecta eso Y te da Un alcance Brutal Sin duda Te hace llegar A más de Mil personas De alcance Luego a más De dos mil Personas Luego a más De tres mil Personas Y así va creciendo Hasta que tú Lo elimines Ok Entonces Esa es la manera Como tú activas El algoritmo Agregando un buen Título Una buena imagen Y El último Tips Para que Tienes el algoritmo Es contestar A las personas De manera Inmediata Al ver Eso Facebook Detecta Que tú Estás Conversando Teniendo Una relación Con esas Personas Entonces El algoritmo Crece de una Manera mucho Más Exponencial Y el último Es Que te voy a mostrar El resultado De cómo Esta publicación Ha logrado Más de Cuatrocientas Personas Interesadas Por el producto Que yo Estoy promocionando Como tú Vas a ver En la publicación No me muestra Ningún Producto Ok Porque quizás Tu producto Puede Ser distribuido Por varias Personas Entonces Yo no agrego El producto Porque si yo Pongo el producto Puede ser De que esta persona Se vaya A otra persona A comprar A otra persona Pero información Y tu publicación No se active Ok No importa Si la mitad De personas No te compraron Pero la idea Es de que tú Actives la Publicación Y más Personas Vean Lo que estás Publicando Y más A más personas Vean lo que estás Publicando Más probabilidad De que tú Puedas Vender Ok Como tú Puedes Ver aquí Donde está El puntero Dice Más De 400 Personas Para ser Exactos 413 Personas Interesadas En el producto En la publicación Que He Hecho Entonces De esas Más de 400 Personas Claro que Todos No te van A comprar Pero si Una gran Cantidad Entonces Esa es una De las Maneras Como tú Puedes Hacer una Publicación Totalmente Gratis En marketplace Pero Siguiendo Los consejos Que te estoy Brindando Para que no Tengas Ningún Problema Al momento De Lanzar La publicación Y facebook No te Bloque No te Elimine La cuenta Y Tengas Un excelente Resultado Me encantaría Decirte Que hay Más Pero Si te Gusto Este Video Dale Like Coméntame Que otra Estrategia Te Gustaría Que yo Grabe Para De esa Manera Pueda Ayudarte En tu Negocio En tu Emprendimiento Y Llevarlo Al Siguiente Nivel Sin nada Más Que Decirte Tu Servidor Norberto De A11 Digital Se Despide Hasta Un Próximo Video